¿Qué tal amigos, amigas? Aunque parece que todo está claro de que va a ser pena de muerte, al menos todos los expertos coinciden en que la sentencia de Daniel Sancho será esa. Desde vamos a ver, apuntan desde el día de ayer que parece ser que el abogado de Edwin Arrieta, de la familia Arrieta, habría como, sin querer, por error o de algún modo, dejado a entrever que le han filtrado por debajo de la mesa un poco la sentencia que sería pena de muerte a Daniel Sancho. La verdad que, bueno, sabemos que las cosas en otros países funcionan de otra manera, sabemos que en Tailandia, en concreto, funcionan de otra manera también, las cosas como son. Aquí sería impensable que se filtre una sentencia de sea quien sea, de alguien. Pero bueno, vamos a ver exactamente cuál es la información que vamos a ver. ...con la lectura de su sentencia. En dos días va a ser este jueves a las 10 de la mañana, pero, claro, esto suele suceder, siempre hay filtraciones, ¿verdad? Aquí es habitual, entendemos que en Tailandia, pues, ¿por qué no? También lo es. Hay buenos periodistas allí. Hay muy buenos periodistas allí. Bueno, de hecho, nosotros tenemos... Bueno, es habitual una cosa, una filtración de lo que se haya dicho en un juicio, a posteriori, y otra cosa es que se filtre la sentencia. Yo eso no lo he visto, que yo sepa. Pues, Álvaro, en esta ocasión hay un escrito del abogado tailandés de la familia de Arrieta que ha encendido la mecha en esta tensa espera. ¿Por qué? Pues porque parece vislumbrar que ya conoce el resultado y que va a ser condenado a pena de muerte. Faltaba el torso. Son pruebas forenses, incluidos los resultados de la autopsia, el análisis de ADN y los patrones de las heridas para demostrar el asesinato. El revuelo llega principalmente porque el abogado parece tener conocimiento ya del contenido de la sentencia, que se sabrá el próximo jueves. En su escrito deja entrever que Daniel Sancho sería condenado a pena de muerte y el revuelo no se ha hecho esperar pensando en que se podría haber filtrado la sentencia. Nuestra rigurosa defensa implicó el uso de pruebas de patología forense para demostrar la intención del acusado de matar al cirujano colombiano. El tribunal finalmente condenó al acusado y le ordenó que indemnizara a la familia de la víctima, restableciendo así la justicia para los seres queridos de la víctima. Quedan solo unas horas para conocer el futuro de Sancho. Mientras tanto, la familia de Edwin no va a asistir a Tailandia y se mantiene alejada de los medios. Ayer se conocía también cómo se encuentra Daniel. Aseguró estar preparado para lo mejor y para lo peor. Pero lo cierto es que hasta pasado mañana, 29 de agosto, no se despejará la incógnita sobre su destino. Bueno, es verdad que faltan dos días. Va a ser este jueves a las 10 de la mañana, hora española, cuando conozcamos esa sentencia, cuando se produzca esa lectura. Pero yo les decía que, claro, las filtraciones son muy habituales. Entiendo que en todas partes allí hay muy buenos compañeros, muy buenos profesionales. Pero estábamos comentando aquí, que llamativo es que vayan al detalle, que sean tan minuciosos a la hora de especificar que se conoce hasta la indemnización a la familia, la que le correspondería. Bueno, pero es que ya lo hemos hablado. Al final, en Tailandia, la vida sucede de otra manera. Son, digamos, un país bastante distinto, que nunca ha sido... No sé, que no se rigen por leyes europeas. Ya nos lo dijo en su momento Luis Garrido, ¿no? No se rigen por leyes europeas. Nunca han sido colonizados. Son muy suyos para muchas cosas. Y para esto, pues, más de lo mismo, ¿no? ¿Entienden a lo mejor que, yo qué sé, a 48 horas, 24 horas, está bonito decírselo a la parte ganadora? Bueno, pues puede ser. No lo sé. Lo sé que es casi una traducción literal de lo que va a constar en esa sentencia, que de momento para nosotros es desconocida. A mí lo que me inquieta es... Bueno, la sentencia está redactada. Veremos si esto al final se materializa y es lo que ha dejado a entrever, ¿no? Como que va a ser pena de muerte para Daniel Sancho. Cada escrita y lo que se va a hacer es leerla, pero lo que me inquieta es que se le atribuye esta información no a un buen periodista de investigación. A un abogado. Se le atribuye al abogado que ha representado a la familia de la víctima allí. Claro, pero es que es lo que os digo. A lo mejor a la parte ganadora, pues 48 horas antes, se le dice, oye, por aquí van los tiros, ¿no? Esto es lo que hay. No sé. O yo que vete a todo saber. A lo mejor es amigo del juez. Es que tampoco sabemos la vida íntima y privada y que... Y en fin. Es el principal interesado en conocer la sentencia, en deslizar algún detalle de la sentencia y o existe un flagrante fallo de traducción o este señor está diciendo negro sobre el banco, le ha caído lo más grande a Daniel Sancho. Habla de pena de muerte. Es que lo explica de esa manera. Ayer Dani Montero hacía una reflexión que creo que es interesante y que la gente tiene que saber. Es que claro, ha dicho, hemos hecho un trabajo para demostrar esto, esto y lo otro y por eso le va a caer tanto dinero. En fin. Si en esta sentencia la lectura habla o le sentencian a la pena capital, vamos a dejar claro que esto más que probablemente no se va a producir porque en Tailandia no se ejecuta a ningún reo desde hace 30 años. Es decir, que luego se elevará a una instancia superior y se producirá... Sí, a ver, la ejecución yo creo que más o menos también coincide en todos los expertos de que no se va a dar, ¿no? Que no se ha dado en muchos años y siempre se ha dado en personas del país, nunca en extranjero. Con lo cual, ya sabéis que esto sería, y más, siendo el caso tan mediático, sería un boom, ¿no? Ni siquiera Artur Segarra, que no fue un caso mediático, tampoco se le... Pese a que fue condenado a pena de muerte, se le conmutó a cadena perpetua. Indulto del rey de Tailandia. Esto, si esto es así, es más que probable que se vaya a producir. Lo decimos para que luego nadie se ponga la medalla o se atribuya méritos que no le corresponden. Siendo verdad eso, Patricia, es verdad que generalmente cuando se ha conmutado la pena de muerte por una cadena perpetua, ha mediado algún tipo de gesto por parte del condenado. Es decir, algún tipo de reconocimiento, algún tipo de declaración, que él reconozca los hechos, de algún tipo de manera, o que pida disculpas, a la familia, algo parecido. Al menos es de los precedentes que tenemos más cercanos. Y a partir de ahí, pues evidentemente es perfectamente compatible, desde esta mesa lo hemos dicho muchas veces, sentir la solidaridad con la víctima y con su familia, y al mismo tiempo no estar de acuerdo con una medida como la pena de muerte, sea español o no ser español. Y hay otro dato que me gustaría apuntar, y es que no olvidemos que sea cual sea la condena, da igual, ya veremos la que será, caben recursos. Es decir, que el abogado ya lo ha anunciado, que presumiblemente, si no les convence la condena, la sentencia, recurrirán a esa sentencia. Por lo tanto... A instancias superiores. A instancias superiores. Yo creo que todos están tan expectantes de esta, porque se sabe que las siguientes instancias son iguales. El escenario no va a cambiar. No está todo terminado. Sin entrar en la particularidad de que se trate Daniel Sancho o de su equipo de defensa, que los conocemos a todos y les tenemos mucho respeto y cariño, no puedo evitar acordarme de los primeros, de las primeras horas del crimen de Edwin Arrieta. Daniel Sancho, antes de ser asistido por ningún tipo de defensa, ni perito, ni consejero, dijo en voz alta, le pido disculpas a Tailandia por lo que ha ocurrido aquí y de lo que soy responsable. Al final, todos estamos acostumbrados a procesos penales, independientemente que sea en Tailandia o en Alcorcón, y los procesos se van diluyendo cuando van interviniendo peritos, defensas, pero aquí hay un señor que descuartizó durante bastante tiempo a otro ser humano. Y que eso en ningún momento lo ha llegado. Es que si perdemos de vista ese hecho que marca toda la investigación, nos va a ser mucho más difícil entender que a Tailandia diga, señores, es que esto en mi código penal viene muy especificado de una sola manera. Fíjate, Alfonso, es que no hay más, si es que nada justifica ya no solo la muerte, que bueno, él dice que es accidental, sino que es que después él lo ha desmembrado, ha hecho desaparecer su documentación para hacer parecer como si él no hubiera sido y no dejar huella en teoría, ¿no? O sea, es que al final si no hubiera sido por un cúmulo de errores estaríamos hablando de que lo tendríamos aquí en España dando vueltas. En fin, es que es bastante grave, ¿no? Bueno, esta sería la sentencia que en teoría se ha filtrado por parte del abogado de Wiena Reta. Tampoco me impresiona mucho este tipo de cosas. Es un país muy distinto al nuestro en el cual, pues bueno, la ha podido preguntar, se la han podido decir y se le ha ido un poco la lengua, pues ya está. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué pensáis al respecto de todo esto, de que fuera, si fuera cadena perpetua, que bueno, no solamente falta un dita para saberlo, qué es lo que creéis, lo veis bien, lo veis mal, que sea pena de muerte, veis bien, veis mal, que se le haya filtrado a la defensa de los intereses de Edwin Arrieta en la sentencia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo.